Luego de intentar robar a una pareja y agredir de un disparo a su víctima, un ladrón pudo ser sometido y retenido por vecinos quienes, tras percatarse de los hechos, corrieron a auxiliar a estas dos personas, evitando así un desenlace fatal. Todo ocurrió minutos antes de las 10 de la noche sobre Boulevard Chulavista y la calle Sierra de Chapultepec, en el inflacionamiento Chulavista de Tlacomulco, mientras la pareja caminaba por un parque cuando un sujeto armado los amagó, exigiéndole sus pertenencias. El hombre opuso resistencia forcejeando con el ladrón, quien accionó su arma logrando herir a su víctima de un balazo en el cráneo que, por fortuna, no logró penetrar. Aún herido, el hombre logró desarmar a Lampón, mientras que su pareja pidió la ayuda de vecinos quienes de inmediato lograron someter al sujeto. Fueron repetidos llamados a los oficiales de la comisaría de Tlacomulco, quienes a su arribo detuvieron al señalado, mientras que al mismo tiempo paramédicos municipales atendieron de la lesión al hombre, quien fue llevado en estado regular de salud hasta el puesto de Cruz Verde más cercano. Finalmente, el atraco no se culminó y el ladrón ahora tendrá que responder por los delitos de robo e intento de homicidio. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.